El director de medicina legal denunció que existe una serie de irregularidades, dijo en la elección de su sucesor. Además dijo que este año el país cerrará con una cifra récord de homicidios. Me dejaron al final un sabor muy feo. A pocos días que Miguel Fortín Magaña deje su puesto como director del Instituto de Medicina Legal, denunció que los procesos que la ley mandata para la elección de la persona que lo sustituirá no se están cumpliendo. ¿Cómo se va a elegir al director sustituto de este servidor? De la misma manera que se hacen las cosas, por cuello. Según explicó el funcionario de una lista de 34 aspirantes, recursos humanos de la Corte Suprema de Justicia la redujo a 7 profesionales, de los cuales por ley el Consejo Directivo envía una terna a la Corte en Pleno, para que ellos decidan quién será el nuevo funcionario. Pero el día de ayer se han reunido en el despacho del ciudadano presidente de la Corte Suprema de Justicia, allá en la noche, yo ya no fui, ¿cómo se llama? Y que ahora en la Corte que está haciendo ahorita, ellos van a decidir allá si va a la terna, si no va a la terna, si van los 7, si no van los 7, si van los 34. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo a usted? Que la ley por un lado le centra y por otro lado le sale. En otro tema, se refirió a las proyecciones de homicidios con las cuales cerrará este 2015. Señaló que hasta la fecha van más de 6,460 asesinatos. En nuestras proyecciones sobre cómo va a cerrar el año, lo hemos dejado en un número verdaderamente simbólico. Es 6, 6, 6, 0 el número de muertos que probablemente vamos a tener al final de este año. 6,660 muertos. Hoy por hoy, la solución al problema de violencia que vivimos en El Salvador empieza por la investigación. Bueno, empieza por la buena fe. Empieza por la buena fe que tengan los políticos y después sigue por la investigación y la pérdida de la impunidad. Don Fimax Villalta para Tele2.